La Comisión Cívica Cantonal y la Municipalidad de Pérez Celedón realizarán una capacitación del sistema de comando de incidencias a cargo del Teniente Jorge Barbosa Lizondo de la Estación de Bomberos de Pérez Celedón. El sistema de comando de incidentes es una herramienta de trabajo administrativa en la cual se trata de mostrar a los participantes que tenemos la capacidad de llegar a un objetivo común y resolverlo. Pero el problema es que cuando no estamos definidos en terminología, en lo que es comunicaciones, en mando, en lo que es la división de trabajos y grupos, entonces no vamos a tener una organización clara. Los miembros de la comisión afirman que este evento es de gran importancia para resguardar la integridad física y emocional de los participantes de las actividades patrias. Y al otro grupo se les dio principalmente lo que fue un evento como el que estamos ahorita, donde tenemos muchas instituciones pero no hay un mando claro, no hay un objetivo claro, no nos estamos dividiendo en grupos, no nos estamos administrando bien los recursos. La idea de esto es, con los recursos que tenemos en el cantón, poder llegar a resolver un incidente, ya sea de gran magnitud, a como incidentes múltiples originados al mismo tiempo y espacio. Esta capacitación se llevó a cabo este lunes 7 de septiembre a las 8 de la mañana en el Colegio Técnico Profesional San Isidro. Estuvieron presentes representantes de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Pública, Tránsito, como el Director Regional de Educación, Homer Fonseca. Bueno, esto es un trabajo que gracias al licenciado Jorge del Departamento de Bomberos acá de Pérez de León y la Comisión Cívica Cantonal estamos en la tarea de conocer un poquito más sobre la ley y sobre el decreto del sistema de comando de incidencias, porque realmente es, pues no es nuevo, el decreto ya tiene varios años de haber salido y sin embargo nosotros no lo conocíamos o por lo menos no lo habíamos implementado en algunas actividades masivas que tenemos acá en el cantón. Además, miembros de la Comisión Nacional de Emergencia y del Ministerio de Salud, algunos supervisores de centros educativos y miembros de la Comisión Cívica Cantonal, participaron de las charlas y de la dinámica presentada para prevenir y saber cómo abordar posibles casos de incidencias de cualquier tipo en estas fiestas patrias. Gracias. 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 Gracias.